Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otro lunes más aquí en El Balconcito. Iniciamos, bueno, una entrevista con uno de los personajes de moda del valencianismo. Está de moda, salen todos los medios, unos le aplauden, otros le dan, pero bueno, está ahí. Y nos representa a muchísima gente. Señor Fede, presidente de la agrupación de Peñas Valencia Club de Fútbol, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Toni. ¿Estás de moda o no? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido el momento que mucha gente ha utilizado para utilizarme. Vaya la redundancia. ¿Tú te sientes utilizado? No, para nada. Yo creo que represento al colectivo que quiero representar y, bueno, quien me utiliza, pues él sabrá, ¿no? Pero no, no me siento utilizado. Ellos te intentan, pero tú no te dejas. No, para nada. Yo en redes sociales no entro. Hay periodistas que me han catalogado de una manera. No entro a valorar ese tema. Ya dije que no quería guerras dialécticas. ¿Y quién es Fede, el presidente de la agrupación de Peñas? Porque si no saben unos quién eres, otros quién... Fede es una persona muy normal, una persona trabajadora, una persona que en su momento ha estado ocho años de directivo y vio, no sé, vio que a lo mejor era el momento de dar un paso adelante para trabajar más si cabe por las peñas. De hecho, creo que muchas peñas lo están notando. Y, bueno, y tengo una manera de ser y una manera de actuar. Entonces, yo no soy de los que cuando pasa algo sale a las barricadas, ¿no? Yo, pues, hablé con junta directiva y cuando pasa algo en el Valencia, pues hemos seguido los pasos que creíamos que debíamos de seguir. Tú no eres como Simeone, ¿no? Para hacer, eres como Celades, quizá. Tranquilo. Quizá, sí, más tranquilo. A ver, yo llevo también los nervios por dentro, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Pero sí, yo creo que la precipitación no es buena. Nunca. Entonces, bueno... Llevas prácticamente año y medio dirigiendo la Europa. Sí, es que viene el año y medio. Y, bueno, hemos cambiado muchas cosas. ¿Por ejemplo? ¿Qué has cambiado? Pues, mira, de todas las entradas que nos dan el Valencia, todas las peñas pueden ir a Mestalla. De hecho, han ido todas el año pasado. Están yendo este año. Estamos teniendo reuniones con sectores. Estaban desde Rossell hasta la Vila. Y a todas voy. O sea, cosa que no sé si habrá ocurrido alguna vez. Que a todas las reuniones, a 15 reuniones de sector vaya el presidente de la agrupación, pues no sé si ha ocurrido alguna vez. Pero es que yo soy, creo que debo de estar, creo que la gente se merece que esté y la gente lo agradece. ¿Cuántas peñas sois actualmente? ¿Habéis crecido? Sí, 354. ¿Pero activas o esas que se apuntan para cuando hay más final? Cada día hay más activas. Cada día se va visionando mucho más también en redes sociales. Se van apuntando, de hecho, muchas. Se ha apuntado a la peña LGTBI, hace de nada. Una peña colla blanca y negra, que también están súper activos. Bueno, viachers cada día son más. Y bueno, también está la peña, somos el número 12 del Valencia, que también está saliendo mucho por redes. Yo creo que, a ver, está la peña inactiva, ¿no? Más en capital que por ahí, que por poblaciones. Pero sí, la gente está con ganas. La gente, cuando vas, va a las reuniones. Cada vez las reuniones son más, más no utilidad de personas. La noche de los jueves, ¿no? No, te digo, hablo de reuniones. El viernes estuve en Concentaina. Pero ahora, por ejemplo, este jueves tenemos cena. Porque el partido de Sevilla es mi álcooler, entonces hacemos la cena este jueves. Y bueno, aprovecho para decir que van a venir la entrenadora y dos jugadoras del femenino. Va a venir Irene, la tuvimos aquí la semana pasada. Irene, Bea y Berta. Sí, la tuvimos aquí la semana pasada. Ayer el femenino iba en 2-0-2. Sí, una pena. 3-2, último minuto. Un desastre. Pero estamos ahí. Hay que luchar. Lo que hoy en día te da, otro día te lo quitan. Lo están matando, ¿no? El fútbol con ese horario a la una. ¿Qué era? A la una de a mediodía, ¿no? Sí, a la una. A la una, a la gente a las tres, lo de las televisiones para hacer ahí huequecillo, pero bueno. Bueno, pero es que lo que era el fútbol antiguamente ya no lo es. Oye, ¿tú qué me decías antes cuando venías a Tertulias con gente y tal, que cuando, si llegabas a ser presidente, ibas a hacer Valencia muy internacional, hay peñas internacionales ya... Pues hombre, hemos pasado de 5 a 20. De 5 a 20. Ayer me mandaron un correo que hay una peña en Malasia que quiere mandarme ya todos los datos, todo. ¿Y Guadalupur? En Uruguay también hay otra creándose. En Perú otra, que hay una. Oye, dame la dirección que en un par de semanas estoy allí. Pues nada. Si quieres te doy, te llevo alguna, les llevo alguna ufandita o algo para que se mire. Sin problema, sin problema. Tenemos las tarjetas para darse las de penistas. Ah, pues mira, pues mira, ya sabes. Ahí yo te haré de correo y dile. Oye, entonces de 5 a 20, ¿no? Sí. ¿Pero son activas? Sí, sí, muchísimo. De hecho... Los rusos veo yo que son muy activos y los nórdicos, ¿no? Por arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y está Ámsterdam también, que es una nueva. Está la de Estados Unidos, que no para. Está México, está Chile, está... Bueno, está Giri, que siempre ha sido también muy movida esa peña. Y está también Rainer Borjov, entonces ya te digo que... Y muchas más, ¿eh? De hecho, que han venido de Canadá también. Y abrí un grupo de WhatsApp y los partidos son espectaculares, porque mandan fotos de cada sitio donde están viéndolo, reuniéndose, vídeos... Lo que mueve el fútbol y en especial el Valencia, ¿eh? Parece mentira, pero tú fíjate, hemos pasado en un año y poco, de 5 a 21 casi ya. Espectacular. Si tienes que ir a todas las peñas de sector de Rusia... No, de extranjero, de extranjero no. A la de Ámsterdam sí que iré, porque voy a Ámsterdam, entonces sí que los visitaré, pero normalmente no viajo tanto. Tengo un trabajo. Yo la agrupación no me da de comer. La agrupación no te da de comer, ¿no? Se están apuntando más peñas, pam, pam, pero veo que rechacéis algunas, ¿no? No, no rechazar, vamos, yo solamente hemos rechazado a una, que ha sido la Curva Nord. Y nada, sencillamente por un cúmulo de cosas, ¿no? Bueno, está todo reflejado en estatutos y reglamento de régimen interno, o sea que tampoco es que yo haya querido que la Curva no entre en la agrupación, porque de hecho yo cuando entro como presidente me reúno con las tres personas que ya van la Curva, con Tomás, con Joan y con Manolo, y me reúno en su local. Me voy yo allí con ellos, estamos los cuatro y bien, pero bueno, pues no sé, últimamente han habido ataques a la agrupación, ataques al presidente de la agrupación, ataques a algunas peñas en especial, y bueno, y aparte de eso, ya te digo, nos hemos basado sobre todo en la resolución en que los estatutos, tanto nuestros como de aficiones unidas, a la cual pertenecemos, pues dejan muy claro el tema de la violencia, dejan muy claro el tema del hermanamiento con otras federaciones y otras aficiones, y la Curva, pues bueno, pues es público, es notorio que cuando hemos ido por ahí, pues han habido problemas, casi siempre, con un tipo de gente, ¿no? Con todo el mundo. En la Curva hay gente, por eso te digo, yo de hecho tengo familia dentro de esa grada, ¿no? Y bueno, y por eso no tengo nada contra esa grada. Pero bueno, sí que quiero conocer que los estatutos dicen, y nos guiamos por ellos, y que me han pedido un cara a cara, me han pedido tal, o sea, a ver, yo en mi teléfono Tomás lo tiene, o sea, estoy a su disposición para hablar con él cuando quiera, pero el hacer de esto un circo televisivo o radiofónico, no creo. ¿Y tienen alguna opción de si cumplen alguna cosa, poder entrar o...? No, como tal no, porque además el reglamento lo dice muy claro, que no cabe recurso cuando hay una delegación de... o sea, que no cabe recurso posible, entonces... Pero bueno, es que además, no sé, si observas todo un poquito, bueno, nosotros le solicitamos todo tipo de documentación, ellos nos mandaron toda, es cierto, entonces, pero por ejemplo yo he oído que una vez ya han recibido la resolución, he oído que a la peña más numerosa, que somos 500 y pico, que no nos dejan entrar en la agrupación. Bueno, resulta que el censo que nos mandan es de 37 personas, 37, y de esas 37, 4 son abonados. O sea, que en la curva oficialmente, cara a la agrupación, y lo puedo decir porque yo no lo he mandado, hay 37 socios de la curva. Y 4 abonados. Y 4 abonados, sí. Entonces, bueno, pues a ver, que eso no ha implicado nada para rechazarles el tema de poder entrar, ¿no? Sino todo, o sea, ellos tú sabes que registran también, no hace mucho, una hoja con cánticos, sellada por ellos y todo, y además hacen un comunicado sobre ello. Pues en esos cánticos hay cánticos contra aficiones de otros equipos. Además, cánticos violentos, violentos que yo no he escuchado, pero están en el listado y están sellados por ellos. Entonces, es que huelgan, o sea, nosotros estamos en contra de la violencia de cualquier tipo, eso es lo que ponen los estatutos, aficiones unidas también, y luego ya te digo, o sea, nosotros vamos por ahí y estamos con la federación de peñas de quien sea, y al otro día mismo, el día del partido del Ajax, cuando acaba el partido, hubo unos actos un poco vandálicos fuera de Mestalla, ¿no? Y parece ser que era gente de la curva con gente del Ajax, ultras. Y bueno, y luego pues tenemos también actas policiales de personas que pertenecen sí o sí al colectivo, entonces, bueno, a ver, son más cosas, pero bueno. O sea, que arreglarse complicado. Sí, arreglarse complicado, o sea, a ver, nosotros hay peñas que no conocemos, lógicamente, que se apuntan y pueden ser ultras, pero a ver... Bueno, con cambiarse ellos de nombre es suficiente. Sí, pero todo... Porque se cambian de nombre y se ponen a cinco y ya está claro. Bueno, sería una opción, pero bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que luego cualquier acto que cometieran, si está reflejado en los estatutos como falta grave, ya con eso puedes expulsarlos. Yo creo que han animado mucho y que tienen que seguir animando. Tienen, tienen que estar ahí. Para mí, tienen que seguir animando, pero animando al equipo. Creo que tenemos que dejarnos ya de historias, animar al equipo. Yo creo que esas guerras que estamos teniendo entre los valencianistas, yo creo que la curva tiene su fin. La curva se dedica a animar al club, al equipo y a ir con el equipo. Y nosotros tenemos otro fin. Entonces, bueno, pues es ilógico que ellos que han estado años y años metiéndose con la agrupación, con las peñas, que si las entradas para la copa, que si tal, que ahora quieres entrar en la agrupación. Y cuando nos has estado, bueno, ya solamente ya una falta grave es meterse con la directiva y con la agrupación, con el presidente de la agrupación. Y a mí me han dicho, de bonito para arriba. Bueno, pues a ver si se arregla todo, todo el mundo es feliz, todo el mundo anima. Bueno, cuando eres presidente te tienen que poner a parir. Si a un presidente no lo ponen a parir es que es gilipollas. Pues mira, ya dicen eso de que hablen mal de ti. Es importante. Aunque sea que hablen mal de ti, ¿no? Que es importante. Siempre en un... Sí, lo que pasa es que... Si no te critican, hay de las 400 peñas, algo estás haciendo mal. Pero, Tony, sí, está claro. Te lo digo para experiencia en otras cosas de mi vida, ¿eh? Sí, han habido tres peñas oficiales nuestras que presentaron un comunicado antes de sacar el nuestro. Y yo no, o sea, es de ley que ellos puedan presentar un comunicado de que no estaban de acuerdo con una serie de cosas que había hecho el club, ni la agrupación. Pero bueno, la agrupación ya te digo que seguía unos pasos. Y esos pasos finiquitaron el día que tuvimos la reunión con el presidente. Y de ahí ya salió, pues bueno, pues unas respuestas. Tú has tenido en estos 15-20 días dos actuaciones donde has estado en la pomada, ¿no? Es decir, primero una intervención en un medio de comunicación, creo que era la COPE con Cañizares. Sí, bueno, se hace más, es cuando se fue Marcelino. Marcelino. La misma tarde, la misma noche. La misma noche, yo me mandaron un audio, sí que lo oí toda tu... Sí, pues han dicho que ha dicho de... Yo personalmente... Que he dicho barraridades. No tengo que... Yo creo que no dijiste nada. Dicen que he dicho barraridades. Mi fu ni fa. Yo creo que tú estuviste ahí tirando balones fuera cuando te querían apretar. Tú tirabas el balón fuera. Es lo que yo veo. Sí, pero es que además te digo una cosa. ¿Es así o no? No, querían arrinconarme y yo pues intenté, pues eso. Tú intentaste, tú que no te arrinconaran y cogías la pelota y la tirabas fuera. Pero bueno, siempre dentro del respeto y la educación. Igual que ellos, ¿eh? O sea, eso lo tengo claro. Pero que es que... Pero te apretaron, pero no es el motivo por qué te apretaban tanto. Pues yo tampoco, no sé. O sea, me llegaron a decir que yo era valencianista y él no. O sea, uno de los periodistas que estaba ahí, ¿no? Que era valencianista, ¿quién? Yo. Y que ellos no. Que él no era valencianista y yo sí. Que debía de explicar, digo, a ver, digo, esto ha ocurrido esta tarde. Yo he estado en una reunión con Peñas y lo que hemos dicho ha sido no hablar del tema. Y no se lo creía. O sea, a ver, bueno, el caso es que intentó, ya te digo, intentaron acorralarme de alguna manera. Y bueno, yo creo que contesté educadamente todo. Yo ese día tenía que contestar como Fede Sagreras. O sea, porque ni había hablado con Peñas, ni Peñas se habían dirigido a mí. Y era lo, yo creo que era lo más lógico. Tú en los corrillos, todo el mundo habla por qué se ha ido Marcelino. Pero nadie se atreve a contarlo. Sí, lo contó el presidente el otro día. Bueno, lo dijo el presidente el otro día, ¿no? En los medios del Valencia. Sí, pero lo que corre en la calle no es lo mismo que dijo el presidente. Bueno, yo en la calle no lo sé. Yo te digo lo que a nosotros nos dijeron es prácticamente lo que él dijo, ¿no? De todos los problemas que hubieron este verano, con Denis Suárez, con Rafinha, con Ferran, y luego, pues bueno, pues que llega una serie de ruedas de prensa, una serie de frases, y bueno, parece ser que... Porque yo se lo dije, ¿eh? Digo que yo no lo hubiera tirado en ese momento. Yo si hay que tirarlo, se tira antes de que empiece la liga, como hizo el Villarreal, que lo tiró tres días antes o cuatro. Y en esa entrevista, un corte de voz que yo creo que veo en cuatro, que escucho en cuatro y veo, Fernando Roch, que para mí es un buen presidente, dice cuatro veces la palabra honradez y la palabra un club paralelo. Sí, que habían dos villarreales, sí, sí, sí. Yo no entiendo todavía, ahora, yo es que lo he dicho antes, yo no entendía muy mucho cuando uno se lesionaba tener que ir a Gijón a hacerse la revisión. Yo no lo entiendo. Bueno, pero, a ver, sobre eso hay mucha gente que ha hablado de que si el cuerpo técnico de Marcelino eran... 27. ...tropescientos mil, que incluso en la ciudad deportiva de Paterna había gente que había traído Marcelino trabajando, pues, no sé si de electricistas, bien comentaron, ¿sabes? O sea, que ha habido comentarios para todas las partes. Pero no hay que dejar de reconocer el trabajo que ha hecho Marcelino durante dos años, que nos ha metido en Champions, que hemos vuelto a ser el club que teníamos que ser y que hemos ganado una copa. Pero, hay un propietario. Pero la mierda se lava, y disculpa la expresión, se lava en casa. No se pone la lavadora. Si yo empiezo a decir ahora, y creo que lo dije el otro día en la tertulia de los médicos, Ángel Raga, no me pones el aire acondicionado. Ese foco está hecho una porquería. ¿Tú te crees que yo hago el siguiente programa o no? Pues, está claro, lo acabas de decir más claro que el agua, ¿sabes? Entonces, lo que no podemos tener es que hay un propietario. Nos guste o no, hay un propietario. Y ese propietario, pues, lógicamente, a un trabajador no le puede estar haciendo, ya no digo la cama, pero a lo mejor, ¿vale? Entonces, bueno. No, pero si el caso lo tenemos, imagínate un compañero tuyo de la agrupación de Peña, un vocal que empieza a decir, Fede, bebe. Me lo invento, ¿eh? Que tú no bebes, bebes con la cuela. No, no, Pepe se fuma algún cigarrito de la risa. Fede, aunque sea mentira, ¿tú qué haces? Yo, a ver, te lo vuelvo a decir, yo no entro en ninguna guerra. La gente que me conoce sabe cómo soy, sabe que hace muchos años que dejé de fumar tabaco normal. Yo que no te estoy poniendo el ejemplo, ¿tú qué haces? Que te digo que sí, pero que yo no entro en esa batalla. Porque ya te he dicho que en redes sociales hay alguna persona que está, no sé, yo creo que cuando se acuesta para... Sueña contigo. Cuenta Fedes, en vez de borregos, por ejemplo. Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que es que solamente hace un comentario, Fede. Fede Sagreras, tal, me reúno con Aficiones Unidas, Villarreal, tal, es que no te reúnes con la afición. Cuando estoy reuniéndome con toda la afición valencianista porque voy a las reuniones de sector. Hago no sé qué, Fede Sagreras, no sé cuándo. ¿Quién es ese para yo seguirlo, joder? No, no sé cómo un tal Valencia.90, creo, pero no sé, es que no sé quién es, porque encima se esconde, o sea, que encima se esconde, ¿sabes? Vamos a seguirlo, por lo menos nos distraemos un poquito, ¿por qué? Pero, me gustas, creo que no tiene, o tiene uno, o le sigue uno, o no sé, es que no lo sé, como yo Twitter la verdad es que leo, pero no contesto. ¿Tú eres observador de Twitter? Sí, porque no, porque debo de serlo, ¿no? Pero no entro en batallas y el día que conteste a alguien es el día que lo estropearé, entonces prefiero, prefiero no contestar. ¿Has hablado con Cañizares después de esa...? No, yo de hecho con Cañizares la única vez que he hablado ha sido de esa, en mi vida, ¿eh? O sea que no he hablado con Cañizares, no he hablado más veces con el presidente. ¿No tienes una reunión fluida con el señor Anil? No, nosotros cuando nos reunimos con el Valencia vamos a cada sector, o sea, yo me reúno para temas sociales con Álex Navarro, con Franco Segarra del área afición, con Julián tema de seguridad, o sea, con cada personaje llevan toda la temática, ¿sabes? Con el presidente es momentos muy puntuales, como ese que yo creo, o sea, yo pensaba que teníamos que hablar con él y que fuera él quien nos diera las explicaciones. Vale, ¿y cómo fue esa reunión? Bueno, porque ahí mucha gente dice que se besen, que se besen en los tuits y... Bueno, tú mismo lo has dicho, en los tuits, o sea, que se besen, que se besen, a ver, el hablar por hablar, lo que está muy claro es que ahí estábamos nueve personas, conmigo vinieron tres, entonces, cuando llegábamos, pues lógicamente vas a una reunión que vas a pedir explicaciones y no sabes cómo te van a contestar. Entonces, vas un poco preocupado, ¿no? Porque a final, claro, pues tú vas al club, tú tienes que estar de alguna manera, trabajas con el club, y bueno, pues fuimos... Yo me imagino que cuando tú vas al club, el club, joder, no tienes que ir preocupado, porque yo creo que en el club se recibe... Pero bueno, pero sí, preocupabas por todo lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, ten en cuenta que todo lo que había ocurrido eran tres cosas bastante importantes que no se habían dado explicaciones y nosotros íbamos a pedirlas. Entonces, te las pueden dar o no dar. Pero en este caso me sorprendió porque la reunión fue muy cordial. O sea, de hecho, las personas que estaban ahí anotándose muchas de las cosas e indicaciones que les estábamos dando. Y el presidente, ya te digo, o sea, se ha hablado mucho de que si lo lamenta que tal, a nosotros nos pidió perdón. O sea, nos pidió perdón, nos dijo que había sido un error, nos dijo que se había equivocado y que no iba a volver a ocurrir. Pues, ¿vale? Y bueno, pues a mí yo siempre, ya te digo, tengo mucho respeto por las personas y yo creo que si alguien acepta que se ha equivocado y no vuelve a ocurrir... Hombre, pues es digno, ¿eh? Alguien que diga me he equivocado, ¿no? Cuando al rey lo pillan pegando un tiro en Kenia y dice yo no volverá a ocurrir, me he equivocado. Bueno, se acabó el problema, ¿no? A ver, yo lo que le dije es que él lo que tenía que haber hecho es el sábado, nada más ha acabado el partido, pues haber salido y haber dicho, señores, esto. Ostras, es que la presión que debe tener cualquier persona. Pues sí, porque según me he enterado, después de esa reunión, ¿eh? O sea, yo sé las amenazas de muerte que ha tenido en teléfono, pero es que también sé, a posteriori, me he enterado de que parece ser que también le han enviado fotos entrando en su casa, como que diciendo que sabe dónde vive, sobre la mujer, a ver, y que oye que... Eso yo creo que está fuera del fútbol. Fuera del fútbol y fuera de todas las cosas, o sea, yo creo que está fuera de todo. O sea, que alguien utilice, si lo estamos viendo últimamente stories en la televisión, o sea, todo lo que sea, violencia verbal, física, todo, o sea, para mí huelga en todas las facetas de la vida. Pero hay gente que se ve que su única manera de expresarse es esa, ¿no? Entonces, y encima es conédote. A ver, eso está mal porque los hijos, la mujer, ¿qué culpa tienen? Has cometido un error, yo creo que un error inapropiado, has pedido perdón, se acabó. ¿Cuántas veces me equivoco yo, pido perdón? Está claro que, y así se lo transmitimos, que el puesto, o sea, donde él está, o sea, presidente del Valencia, o sea, todos sabemos que un presidente en un palco, no en un palco, en cualquier sitio, tiene que dar una imagen. Y esa imagen es muy importante. Entonces, encima que en un palco, pues hagas un gesto, que tú sabes que si sacas cualquier cosa de contexto, pues bueno, pues él dice que sí era para cinco personas, pero yo cuando lo vi, la imagen, yo pensaba que era para todos, ¿no? Luego, a lo mejor, si te pones a pensar con el VAR, hacia dónde mira y tal, pues posiblemente, realmente, fuera hacia cinco o seis personas. Pero que un presidente debe saber estar y debe de esos nervios perderlos. Yo creo que la presión es importante. Pero acaba, la presión es humano. Yo hoy, por ejemplo, tengo mucha presión, porque no le voy a dar más porque es que me canso, me han devuelto la pasta. Mañana me hacía mucha ilusión, como todo, seguir a mi Valencia, a Lee. Me saco el billete con Vueling, esa gran compañía. Es un desastre, ¿vale? La compañía de bajo coste. ¿Vueling en el bajo coste? Bueno, sí. Sí, está, no sé. Yo siempre que puedo. ¿Vueling en el bajo coste? Otra cosa que te cueste bajo. Vale, vale. Yo siempre con Ryanair. Vueling casi nunca, si no, volaré poco con vosotros. Sí, yo también con Ryanair 8. Con Ryanair. Pam, pam, pido para salir mañana. Valencia-Bruselas, a las 2 de la tarde, porque me viene bien, porque dentro de un ratito tengo que irme a estar con la gente del Valladolid. Fíjate que es noche, tengo que ir, y me venía bien. Mañana venir con el AVE, pum, y embarcar. Para ver a mi Valencia. Me dicen, no, que si quieres ir a Bruselas tienes que embarcar hoy. Hoy lunes. Ya tenía que estar saliendo. Yo estaría... Hombre, hombre. Pues bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a estar dando todos los días, ya me canso. Ya le di bastante en Twitter, en tal, aquí en los programas anteriores. Vueling, un desastre. Yo es que normalmente con Vueling, ya te digo, no... Tú sabes a la gente que le han hecho cambiar, al valencianista, es que miran cómo podemos ir por los horarios y tal, adelantarme. Salir hoy me evitaba hacer el programa, me evitaba... Mil historias, mil historias. Y tú que eres el amo, pero cuánta gente no es el amo y se pide el día para ir a trabajar, para ir a ver a Valencia, y por esa circunstancia el lugar no puede ir, ¿sabes? Un desastre. Es igual que todo, llevaba mes, el año pasado, todos los días metiéndome con el concejal este italiano Grecci. Ya me cansa, si ya me cansa, si hace lo que le sale el pirulí. ¿Qué voy a hacer? A ver si devuelven los cuatro millones de la MT. Eso también, pero bueno, vamos a... Es que también, como de política no... No, tú no, a mí me encanta. Sí, pero yo por donde estoy no debo. Ah, sí, es verdad, perdona. Pero yo sí que puedo. Tengo mi opinión como persona, lógicamente. A mí sí que me da. Pero como siempre, si tuviera una opinión, me van a decir, el presidente de la agrupación ha dicho, no que Fede ha dicho. No, lo pueden decir, el presidente de la Asociación de Loterías y Apuestas del Estado, que soy yo, dice que Grecci, que a ver si devuelve los cuatro millones que le han robado la MT, a los valencianos. Listo, lo digo yo, a mí me da lo mismo. Y más cosas. No ves que estoy mayor, ya, a mí me da lo mismo. Ya, toda esta gentuza que se los lleva y que si son sus amigos no pasa nada, y si son otros, sí que pasa. La gente está muy de... Ya, del tema de política, ahora con otras elecciones, la gente... Después de ver lo de Cataluña, que la gente cogía, habría... Apple, habría Mediamar y se llevó a las cosas, por favor, pero tenemos que... Pues por eso te digo que hay mucha gente que aprovecha... En cambio había gente admirable, ¿eh? Sí, sí, sí. Que se enfrentaba a ellos para que no robaran. Esa gente sí que me representa. Pero hay gente que utiliza las masas para Twitter, para tal, para tal, no tienen pelotas para luego... No, y luego van cubiertos, van todos tapaditos, todos tal... Porque la gente que está ahí con la cara, dando la cara, sentado, teniendo, pues bueno, haciendo sus peticiones o haciendo sus reclamaciones, ¿vale? Puedo estar con ellos o no, ¿vale? Pero bueno, eso es digno. Pero una persona que está completamente con su cara oculta, tirando piedras, tirando tal... Pero estaban quitando los adoquines para... Y luego a las tiendas que ya hay una psicosis que yo entiendo que hay gente que no quiere abrir una tienda... Y la gente saliendo con niños, saliendo... Los que le han quemado el coche, si no tienes asegurado el coche... Sí, sí, un desastre. Para grandes tumultos, no te pagan. Un desastre. Una persona joven que esté ahorrando, que esté currando, que le quemen el coche... Pero yo no entiendo que... Que... No sé, no sé qué medidas se pueden tomar, pero que ocurra durante seis, siete noches... Y que llega un momento que es que se ve desbordada la policía, o sea... Están desbordados, entonces, bueno... Sí, la libertad de expresión es fenomenal, ¿ver? Yo puedo hablar sin que nadie me diga nada, si estoy de acuerdo con Bueli. Si no estoy de acuerdo con el señor Grecci... Siempre con educación, diciendo a ver si devuelven los de la MT... Yo no me insulto, ni digo, ni nada. Con educación siempre... Ni le tiras nada. Ni le tiro nada, simplemente él me puede contestar, yo lo acepto... No pasa nada, ¿vale? Me fastidia la vida porque no puedo pasar por el centro... No, tal, pero bueno... Mis hijas tampoco, no pasa nada. Pero bueno, ya se irá algún día, pero la gente la vota... Y hay un rozafas. Y hay que respetarlo, mientras que la gente vote a estos señores, hay que respetarlo. Sí, de ahí... Por eso es la palabra democracia... Hay mucha gente que yo creo que no lo entiende, ¿no? Porque realmente, pues oye, se ha votado a estos señores. En tu caso, año y medio, había... Otro candidato. Sí. Te presentaste tú, ganaste tú. Sí. Pues me imagino que todo el mundo te tiene que respetar, ¿no? Pues hombre, por lo menos eso, porque además no hice ningún chanchullo. O sea, aquí los presidentes solamente votan presidentes, votaron. Y, a ver, tuve la suerte o el apoyo, no sé, de ganar las elecciones. Pero bueno, pues tengo gente que no me dirige a la palabra o me insulta o... Oye, ¿en el voto de la agrupación de peñas existe el voto ponderado? No. ¿Una peña un voto? Era una peña un voto, sí. Pues mira, para que seas más demócrata... Era una peña un voto y además valían las delegaciones. A mí me gusta siempre el voto ponderado. Sí, se comentó en los nuevos estatutos, pero al final lo único que se modificó es que dejaban de existir las delegaciones para las elecciones. Porque el pasado ha dictado que muchas delegaciones eran un poco extrañas. Entonces se ha decidido más por el voto presencial o el voto por correo. O sea, que tú en estas elecciones todo era presencial o por correo, delegaciones... No, en estas pasadas fueron con delegaciones. Con delegaciones. Y yo lo que hice fue cambiar, o sea, bueno, yo no proponer un cambio de estatutos, que en noviembre del año pasado se cambiaron. Se cambiaron y a partir de las próximas elecciones ya solamente es voto presencial, voto por correo. En asamblea sí que vale delegaciones. Para acabar estas semanas que has tenido al final con la reunión con el presidente, ¿Saliste? ¿Saliste contento? Sí, vamos, yo salgo contento porque se nos responde a todas las explicaciones que doy. Luego resulta que por ahí dicen que si me he equivocado, que si soy el portavoz del club... A ver, yo creo que la palabra portavoz lo dice, hablas en nombre de alguien. Yo no abré en nombre de alguien. Yo hablé sobre unas explicaciones que yo le pedí al presidente, unas preguntas que le hice y unas respuestas que me dio. Y transmití esas respuestas. Pero bueno, parece ser que eso sea el portavoz del Valencia. Pero bueno. Entonces sí, salí contento. A ver, sales contento y sales con la típica frase de que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Entonces me pondrá a mí, como presidente de la agrupación, lo pondrá a él porque él nos dijo unas cosas de que no iba a volver a ocurrir, de que el club tal, de que nosotros le dijimos que comunicara las actuaciones que a veces da del club. Y dijo que se iba a hacer. Entonces yo de momento estoy viendo que se hacen. Ya veremos qué pasa. Por eso te digo que el tiempo... O sea, yo no soy de esos que dicen... No sé cómo es la frase. Ni perdono, ni no sé qué. Ni olvido ni perdono. Ni olvido ni perdono. O sea, no sé. Ni olvido ni perdono. Llevas año y medio todavía. Aún tienes que curtir tiempo. Sí, bueno. Más en los palos. Sí, sí, no. Pero que bueno que yo sigo siendo, ya te lo he dicho, lo he dicho muchas veces, sigo siendo el mismo Fede que era antes de serlo y de eso la gente que me conoce lo sabe. Y mucha gente que no me conocía me está conociendo. ¿Sabes? Y peñas que no me votaron y presidentes que no me conocían, pues cuando vas a una reunión con ellos y les explicas y tal, te dan las gracias porque no ocurría antes. ¿Sabes? Entonces yo lo que quiero es eso, o sea, que vayamos a mejor, que las peñas estén contentas, que vean que estar en la agrupación tiene sus ventajas y que mi teléfono está abierto para todo el mundo y ya está. Pero para todo el mundo, ¿eh? O sea, para todo el mundo. Que de hecho a mí me ha llamado, bueno, me han mandado hasta WhatsApp. Jugadores del Valencia. De estos, no, no, jugadores del Valencia no. Pero bueno, en un futuro no sé si a lo mejor es otra de las cosas que estamos planteando, ¿no? El poder hablar con los capitanes o con el entrenador, ¿por qué no? O sea, yo quiero que vuelva todo un poquito como era antes. Hay que hablar con ellos y ver que, si se puede, vamos, si nos dejan hablar con ellos. Yo quiero hablar con el entrenador, quiero hablar con el entrenador, espero que nos visite, no muy lejano. Y con los jugadores también, con los capitanes, para explicarles un poquito que la agrupación de peñas no se escombe a nadie, ¿no? Que la agrupación de peñas estamos con ellos y que todas las peñas quieren estar más cerca de los jugadores. Bueno, como hace 15 años. Sí, a lo mejor quizá no tanto, ¿no? Porque sabes que había muchos actos y... A mí me lo vas a contar, que yo iba a tantos con Antonio Compain. Y con Antonio Compain, sí. Con Paco Real, Mare, M.E. Bueno, pero bueno, pero ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, que se pueda, yo que sé, que la gente pueda... ¿Y cómo disfrutaba la afición con esos actos? Pues evidente, yo alguna vez he bajado con los niños a la foto esta de Mestalla, y ver a los niños ahí arrimaditos en la pared, con la mano así, que pasan los jugadores, y decirte... Era, era, hace 10, 12 años, era mi ruina personal, porque tú sabes que yo cubría muchísimas, y al final era quedarte con Jaime Ortiz, que Dios lo tenga en la gloria, con Compain. Y se hacían las 3 de la mañana, y al día siguiente tenías que levantar las 7, y estabas a lo mejor a 30, 40 kilómetros de Valencia, y decías, madre mía. Pero era el momento que estabas a gusto, que estabas... Pero es que es la manera de hacer valencianismo. Que estabas a gusto, que estabas escuchando todas las... Tú ver a un niño de 6 o 7 años, decirte que no se va a lavar la mano nunca más, no me la voy a lavar nunca más, porque ha tocado un jugador de Valencia. O sea, eso es hacer valencianismo, eso es lo que el club también se tenía que dar cuenta. Y ellos, o sea, nosotros tampoco estamos pidiendo que... A ver, es que son 25 jugadores, ¿qué hay al año? ¿23 actos? Uno. Pero uno, un rato, o sea, tampoco es ni que se quede a cenar, ni que se cueste a la una, ni... No, pero antes se quedaban a cenar, acuérdate. Sí, ha habido tiempos en que sí, pero bueno, que se quedaban a cenar... Es lo que tú dices, que antes el fútbol era una cosa, y ahora es mucho la televisión y el dinero, ¿no? Pues él, lógicamente también, ha evolucionado cara a los jugadores. Entonces, pero poder venir, ¿por qué no pueden ir a un acto, a un pueblo que está a 60, 70, 100 kilómetros de Valencia, que llega allí y es como si llegara... Bienvenido, Mr. Marzal. Bueno, no más. Yo ya te digo, me acuerdo de la época de Antonio Compain, Paco Real, aquellas peñas, aquellos pueblos, tanta gente, el alcalde, el otro, era como si llegara... Sí, 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 sí. ¿Cuántos años? Un actor de estos, no sé. Sí, 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 la gente llorando, la gente abrazándose. Sí, 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 los niños, los niños. Los niños pidiendo autógrafos con las postales, pum, 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 balones, lo que traía el club, aquello era formidable. Yo creo que hemos dado un paso muy importante con esta copa, porque es una copa que le ganas al Barça, de Messi, y eso para un niño, porque sus ídolos son Messi y Cristiano, entonces ganarle una copa al Barça de Messi, puedes aprovecharte de ello, que es, pues bueno, la gente, los niños van a pedir una camiseta del Valencia, van a pedir una camiseta de Rodrigo, van a pedir una camiseta de Parejo, el golazo que mete el otro día, pues todo eso hace ficción y todo eso hace valencianismo. Si a eso le unes, que de vez en cuando, alguna vez puedan tocar al jugador, si ya te digo, los niños que tienen la opción de poder ir a la foto de Mestalla, salen con los ojitos así, y es un recuerdo para toda la vida, porque han tocado a su jugador. Bueno, pues nos vamos a ir en una pausita aquí en el balconcito, ¿con quién? Con gentileza del restaurante Casa Patacona. Cuando has ido a comer ahí, has disfrutado, ¿eh? Se come cocina internacional, mira, ahí la tiene. Muy bien. Va a ser marítimo de la Patacona número 14, en Alboraya, qué terracita, qué noches, qué maravilla, y sobre todo, la gente encantadora. Yo que soy muy arrocero, recuerdo algún arrocito. Muy bien, fenomenal, nos vemos en un minutito aquí en el balconcito. Bueno, seguimos aquí en el balconcito, con gentileza del restaurante Casa Patacona, como hemos comentado, Paseo Marítimo de la Patacona, número 14, en Alboraya, con el personaje del último mes de moda del valencianismo. Ahí, con el presidente de la agrupación de peñas valencianistas, señor Fede. ¿Qué, Toni? Es que es increíble. Oye, has comentado, aficiones unidas. Sí. Bueno, pues... ¿Tenéis la semana que viene un acto con la policía, con tal, para ver...? Sí, normalmente, dos veces al año, hacemos seminarios de seguridad, en el cual nos transmiten normas de lo que tiene que llevar la afición a los estadios. Y en este caso, pues bueno, también, nos hablan también un poquito de las cosas que ocurren, de las actas que se han levantado, y en este, precisamente, es día 28 y 29, se va a hablar bastante del tema de redes sociales. La Policía Nacional nos va a poner al día de todas estas personas que entran así... que entran de estrangis, o sea, que abren una cuenta y tal, que yo creo que deberá llegar un momento de que todo eso se normalice. Y que para abrirte... Yo creo que tanto Facebook como Instagram como tal... Para abrir una cuenta que tengas que poner tus datos... ...tu nombre personal. Claro, yo creo que al final va a llegar así. Pero bueno, nos van a explicar todo, las cosas que se pueden hacer para averiguar quién es el que te está insultando. Y yo veo que te preocupa mucho, macho. Te preocupa... No, me preocupa... Las redes sociales te preocupan mucho, me estoy dando cuenta. A ver, me preocupó aquel día, ¿no? Me preocupó el martes aquel, que yo llego a casa, me hacen la entrevista, bueno, el programa, más que una entrevista, un programa, y abro el móvil y veo en las redes sociales, y bueno, y todo eran insultos, todo, 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 digo. A ver, es que no lo entiendo. Y bueno, y poquito a poco me vio curtiendo, la gente me ha ido diciendo también, amigos y tal, que las redes sociales, pues bueno, pues es eso, ¿no? Y bueno, no, pero que realmente, no lo digo por mí ya, lo digo por todo el mundo, lo digo porque las redes sociales no sea ese lugar donde quien quiera se pueda meter y decir lo que le dé la gana a otra persona, con insultos y con amenazas. Entonces, pues bueno, pues si nos dicen de qué manera se puede encontrar a alguien que te está insultando o te está amenazando, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, el fundamento de Aficiones Unidas y de estas cosas es que, bueno, que nos reunimos todos los presidentes. ¿Qué vais, todos los presidentes de primera división? De primera y de segunda, o sea, somos 37 ahora, 37, 38. ¿Eso quién los pagaba? Es Aficiones Unidas. A ver si tiene pasta. Y parte del encuentro también la Liga. O sea, a ver, las reuniones, hay una reunión en la ciudad policial de Canillas también. Entonces, bueno, pues hay cosas que entre la Liga y Aficiones Unidas, pero bueno, que no sale ni un duro de las federaciones. De hecho, las federaciones no pagamos cuota a Aficiones Unidas. O sea, por pertenecer a Aficiones Unidas no se paga cuota ni nada. Todo va por sus patrocinadores que ellos tienen. Y bueno, y ahora pues han cogido ahora la... Han habido varios lemas, ¿no? Ahora es el fútbol somos todos, el fútbol nos une. Bueno, entonces ahora van a sacar una campaña, seguramente ese día 28, que va a llevar como título la Supercopa en España. Pues me lo estás dejando votando y en el punto de penalti. ¿Qué te parece que la Supercopa, según se dice, que no está decidida, se juegue en Riad, en Arabia Saudita? Pues la palabra es penoso. O sea, me parece que llevar una Supercopa... Primero, el formato. O sea, el formato... En el formato no Santanga. Bueno, pero es que el formato... Que el año que viene sean cuatro equipos, vale. Pero este año ya ha acabado la competición, que te aprueben, que el formato es de cuatro. Vamos, el formato es de que el campeón y el campeón de Copa, campeón de liga y campeón de Copa, jueguen la Supercopa este año. Y el año que viene... Hay una votación... Correcto. Y se decide si sí o sí. Perfecto. Pero este año, los dos. Luego, el de hacer un partido en Dubái, o donde sea, en aquella zona... Espectacular. Espectacular, sí, pero... ¿El coste? ¿Tienes que ir a unas semifinales y puedes llegar a la final o no llegar? Lo que supone estarte cuatro días en Dubái... ¿Quién va a ir? Dubái y los hoteles más baratos que en Valencia. Bueno. ¿Te lo digo yo? Ya, ya, vale, vale. Pues nada. Entra en Booking. Hoteles en Dubái. Y me voy con Welling, ¿no? Y me voy con Welling, ¿no? Lo de Welling ya. No, pero en serio. Entra a hoteles en Dubái y por 60 euros. No, pero es que la comparativa, yo, cuando el año pasado la Liga proponen jugar el Girona-Barcelona-Miami, que este año parece ser, que va a ser el Villarreal-Aérico-Madrid, pero bueno, pero ahí está claro que todo es dinero, pero ahí te están ofreciendo, tanto a la afición, a las aficiones, una subvención muy importante en los viajes. Bueno, 600 creo... Sí, bueno, pero vale, y una noche de hotel, ¿vale? Para ver el partido, único partido. Y luego la gente que no va, o sea, los abonados que no va, tienen creo que son también diversos descuentos. O sea, desde un 20 o un 40%, o bien el año que viene, o bien este, está recibiendo algo el abonado. ¿Crees que en la Supercopa en Arabia, en donde tú digas, de esos países, ¿qué recibe el abonado? Un palo enorme. Porque tú crees que va a ir alguien a verla, alguien irá. Pero tú crees que la gente... Ya, tú irás, pero tú crees que la gente... El aficionado de calle, el peñista que se gasta la extra en comprarse el abono para ir todo... Que no, que no, que es una salvajada a nivel, pero te digo una cosa. Yo creo que en Arabia Saudita se juega... Nosotros hicimos una gira con el Valencia, Arabia Saudita, jugó el Valencia un partido en Riyadh. Nos invitó el equipo, ¿qué fueron? Unos 15 o 20 periodistas de Valencia, donde yo me incluyo. Hace que ahora estaba Soler de presidente, y nos invitaron al Palacio del Rey Fa de Arabia Saudita. Yo nunca había visto las televisiones más grandes, y la cosa más grande. Y la ciudad, me acuerdo, de acuerdo de anécdotas con Rufete, con otros jugadores, con... iban pocas señoras, yo creo que Arabia a lo mejor no es el sitio, ¿no? Pero te estoy diciendo, no, por la distancia. Pero bueno, Azerbaiyán también se jugó la Europa League en la misma distancia. ¿Quién fue? En Bakú. Sí. La misma distancia, ¿no? En Bakú también. Y si te toca la Astana ahora en la... Muy popular. También tienes un problema. El problema es que si a la afición le revierte para la afición... Claro, si tú tienes un... Pero tiene que ser algo fantástico. Primero, este año tenía que jugarse el Valencia... Barcelona. Valencia-Barcelona y hasta luego Mari Carmen. El año que viene... Porque vas a ver una final. Porque voy a ver una final. Y se tiene que jugar, seguramente, en España. No sé si a un partido o a doble partido, pero se tiene que jugar la final. En España, porque hasta ahora se estaba haciendo así. Es mi opinión. Sí, de hecho... ¿El año que viene? No, el año pasado se jugó el Sevilla-Barcelona en Marruecos. Marruecos. Que tuvieron problemas también. Creo que tuvieron problemas, según tengo entendido, por la gente del Sevilla. Pero fue una final. O sea, pero es que ahora encima te vas. A ver una semifinal. Arabia Saudita, Dubái... Con el viaje todo pagado, de cuatro o cinco días. Es complicado. Es muy complicado. Lo que decía, iremos de broma. Para mí es una salvajada, te lo he dicho. Y bueno... Luego, al final, si lo aprueban los clubs, es otra cosa. Luego las aficiones podrán enfrentarse a la gente que ha dado su voto. ¿Correcto? Sí, pero es que la Liga son los clubs. Y aprobaron lo del partido. De hecho, salió el otro día Fernando Gómez. Mira, esto no está... Está todo inventado. Pero el tema de la NBA... Ah, bueno, ya. Hay partidos de la NBA que se juegan en Europa y se juegan en diferentes sitios del mundo. Da prestigio. Da luego valor, mayor valor a las televisiones. Pero, Toni, yo... Un partido. Un partido, sí, sí, sí. La gente a ver una final... Hay gente que a lo mejor se ha dejado su sueldo. Más de medio sueldo del mes. Para ir a ver una final. Otra cosa es que nos dieran los aviones gratis para ir al partido. Porque luego las entradas creo que son baratas. Sí, es. Pero es que tú no vas a ver una final. Tú vas a ver si llegas a la final. Macho, yo me quedé flipado en ese estadio del Rifa que jugamos contra... Creo que era... Que me disculpen la pronunciación, el Alijá o algo así. Diballo, Fiore, Corradi... Yo cuando ese estadio, que habían 60.000 personas porque homenajeaban a un jugador del equipo árabe, suena el nombre de Diballo y toda la gente de pie, como locos, cuando aquí le pitaban... Sí, bueno, porque ellos tienen sus nombres como ídolos y bueno... Y por eso quizá a lo mejor... Y bueno, y luego también por el montante que le van a dar a la pelotilla. Luego, la policía que estaba alrededor no iba ni con pistolas ni con nada. Con un palo... ¡Pam! No lo utilizaron, pero iban como palos, ¿no? Como... Sí, pero luego creo también ahora ha salido la UEFA, ¿no? La UEFA o la FIFA, ¿no? Que el jugarse un partido de esas características o un torneo de esas características en un país donde la igualdad del hombre y la mujer no es la adecuada. O sea, creo que... Creo que iban a permitir para ese partido que sí que... Sí, pero que creo que habían problemas. Pero bueno, de todas formas todavía no se sabe... No se sabe el país. Además estaban comentando, eso te digo porque toco de oído, ¿no? En algún... Que, por ejemplo, ya hay ministros árabes con... Por ejemplo, árabes y de Arabia Saudita en particular con... Que les apetece mucho ya... Una apertura muy grande, ¿no? Pero Toni, ¿tú ves lo que van a hacer? A ver... Me lo imagino, ¿eh? Esto me lo imagino. Los dos campeones de... ¿Los dos campeones? No te canses. En el mismo bombo. No te canses. O sea, Barcelona y Valencia en un bombo. No te canses. Y Madrid y Atlético con Madrid en otro. No te canses. Final, Barcelona-Real Madrid. Valencia-Real Madrid. Es lo que buscan. Barcelona-Atlético-Madrid. Es lo que buscan. Y al final, intentar que sean los dos. Eso es lo que buscan. ¿Sabes? Intentarlo. Pero bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es una pena. Es una pena. Yo creo que este partido se tenía que jugar en España. Sí. Oye, oye, a lo mejor, vale, si a la afición del Valencia la van a compensar, a la afición del Barça. Oye, vamos a hacerlo en... No sé, en Túnez, en tal. Lo bueno es, ya te digo, que todas las federaciones de peñas, todas, están por la labor. De que el partido se juegue en España. En España. Van a hacer presión. ¿Cómo la vais a hacer? Sí, sí. Bueno, pues ya te digo. Vamos a sacar el día 28 seguramente. Todas las federaciones hemos recibido un par de bufandas. ¿Quién lo pone, no? Ya de hecho hemos sacado en redes sociales alguna foto. Pero es sacar todo. El día 28 o el día 29, según decidamos allí. Todo el castán de Supercopa en España. Supercopa en España, perdón. Y lanzarlos todas las federaciones a la vez. O sea, todas las federaciones de fútbol español. Pues es importante, porque estamos hablando de todas, ¿eh? O sea, que... En cambio sí que te parece bien, por ejemplo, que en Miami se juegue o en otra ciudad de Estados Unidos el... Pero estamos volviendo a lo mismo. O sea, es lo que te he dicho. Que se juegue en Miami cuando tienes unas ventajas. O puedes tener unas ventajas. La libertad de ir o no ir. Vas a un partido. Puede ser una experiencia. Vas un día. Vas una noche. Vas subvencionado. Quien no va subvencionado tiene ventajas aquí porque tiene un tanto por ciento de descuento en el abono de este año o en el que viene. No lo sé. Pues bueno, yo he hablado con las federaciones... Con las dos federaciones. Sobre todo con la del Villarreal. Y ellos han hablado con sus peñas y no están disgustados en que les pueda tocar irse subvencionados allí. Yo el otro día, el otro día te hablo de hace un mes, estuve en el Soccer Ex, en Lisboa. Escuché varias charlas de mucha gente que se dedica al mundo del fútbol. Escuché una de Tebas, muy interesante, y comentaba que la expansión en Asia ya se estaba acabando y que ahora lo que importaba era la expansión a Estados Unidos. Sí. O sea, tú ten en cuenta que tú te pones en un semáforo en Miami y de diez personas que cruzan ese semáforo, entre cinco y seis llevan un producto de un equipo español. Sí, sí, ¿no? O sea, está claro que es el mercado. Y encima ahora los jugadores que están inmigrando allí, también eso... Entonces en China eso no estaba ocurriendo. Sí, yo me acuerdo el año pasado cuando teníamos como este... el sponsor que teníamos en la camiseta, ¿vale? Sí, Blue. Y era por no decirlo. No, no, ¿por qué? Si ya te digo que aquí hay libertad de expresión. Pues había peñas, la peña de México, la peña de tal, dicen que les hacía mucha gracia porque en muchas vallas veían Blue, porque es una marca americana, veían Blue y el escudo del Valencia. Sí. Entonces, pues bueno, pues eso les daba, no sé, les daba una subida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tú dices, que bueno, que cada vez hay más gente, más gente en esos países. Ya te digo, de hecho, este año Estados Unidos, Canadá, en la América Central varias y en Sudamérica varias, en Argentina, en Uruguay, o sea, que están creándose peñas en lugares que hay mucho valencianista, pero no sabían el paso cómo darlo. Y es bonito. Es que ser del Valencia es tan bonito, macho. Pues sí, yo un día hablando con Pago Lloret, resulta que yo el día que nací jugaba el Valencia, ¿no? Y tenía curiosidad, un 2 de marzo del año 58. Y aquel me buscó y me dijo, Valencia, Real Sociedad, ganó el Valencia 1-0. Y marcó el gol, no recuerdo, ¿no? Pero bueno. En el 58. En el 58, sí. Y nada, y yo he estado en general de pie, he estado, bueno. Oye, y después de todo lo que hemos hablado, de todas las cosas, del fútbol en general y tal, ¿cómo estás viendo al Valencia? Porque ayer empatamos, el sábado empatamos 1-1 contra el Atlético Madrid. Pues yo, vamos a ver, yo creo que todo el mundo con el que he hablado y yo mismo, la segunda parte, salimos orgullosos del equipo, ¿no? De que era un partido que se podía haber ganado, era un partido de que Zilesen, creo que la única tirada estirada es la del penalti. O Blac que Paradón hace. O Blac hace un Paradón, el tiro de... Yo ya me había levantado de la... El tiro de Cherichev. Y bueno, yo creo que es un partido que podríamos haber ganado tranquilamente y que al equipo se le ve que propone, o sea, se le ve que va más que... Y yo creo que la gente, que eso, por eso es lo que dije en aquel programa famoso, ¿no? Que la pelotita, si entra, la gente está contenta, ¿vale? Y es cierto. O sea, si la pelotita, si ahora llega diciembre y estamos bien, y estamos ahí... ¿Sabes lo que yo pienso? Y se lo discuto a la tertulia esta que dice que es tan buena, que yo no la veo tan buena que tengo, que es la de los médicos. Que, que... Pues la gente va por la calle y les dice, oye, vosotros sí que sabéis y tal, y yo me descojono, pero no pasa nada. Ahora luego me verán un poquito, me mandarán luego algún mensaje y tal, pero no, se creen que saben un poquito. Yo creo que de medicina saben la repera, porque son súper, súper buenos, pero de fútbol, lo que lo justito, ¿no? ¿Y por qué te lo estaba diciendo? Yo estaba diciendo y discutía con ellos, que si planificación, que si rollo... Yo pienso que el Valencia tiene este año, de verdad, un súper equipo. Pero súper equipo, súper equipo, ¿eh? Sí, yo creo que... A un nivel muy alto, igual que el del Atlético de Madrid o quizás este año del Real Madrid, ¿eh? A lo mejor la gente se me puede reír, me puede decir, pero la alineación tan básica que es. Yo siempre jugaría con Condovia, con Coquelén, con Parejo, esos tres ahí dentro y luego... Bueno, incluso... Y luego si espabilar a Guedes, si espabilar a Guedes. Sí, lo de Guedes es extraño, sí. Si espabilar... A mí me dicen que está vendido el Real Madrid, esas malas lenguas, cuando voy a un club, voy a otro a hablar con ellos... Pues está vendido, son más de 40 millones, ¿no? A mí me dicen eso, yo no me lo creo, pero yo digo, estáis tontos, ¿no? No creo, no creo. Y luego, es una lástima, yo que siento como tú el Valencia a muerte, a mí cuando me dicen que cuando vas, estás en un... con otros equipos, con otra gente, me dicen... Y te dicen, joder, macho, en el minuto 15 ya estáis pitando. Eso es como si me pegaran un... Pues sí... Y clavaran un puñal, macho. La verdad es que es... Pero bueno, es histórico también en Valencia, ¿eh? En Valencia, muchas veces, muchos años, el equipo ha tenido que llevar en volandas a la afición. Cuando el equipo va bien, la afición está ahí, pero cuando no, la gente se va faltando 15 minutos. Yo no me he salido en la vida antes de que acabara un partido en Valencia. Pero bueno, pues es, mira, pues un signo de nuestra... Somos así. De nuestra tierra, ¿no? De nuestra tierra. Y ya está. Pero la verdad es que cuando ves a una afición como la del Betis, que están como estén y están animando, 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 como la del Sevilla, animando, 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 como la de cualquier equipo, la Real Sociedad ahora, la verdad es que... El Sevilla ha hecho un estadio fantástico, ¿eh? Ahora, ¿eh? El Sevilla no lo ha visto. Sí, sí, yo estuve antes de... Yo que me encanta San Mómez. Yo estuve, yo estuve hace el jueves, y han hecho un estadio, ya como la Liga... Tú te acuerdas que ponía hijos de Vega, ¿te acuerdas que ponía ahí? Ahora no, han quitado todo y le han hecho, como parece un estadio inglés, una parte ya, toda la... Una parte de preferencia, queda precioso. No, hermano, no dicen que sea el año que viene de la UEFA o algo, se va a jugar allí. Sí, querían, querían. La Europa League o algo, ¿no? Ahora, el campo del Betis también ha quedado fantástico. Sí, no, sí, la pena es que están quedando casi todos los campos fantásticos y el nuestro está ahí, ¿no? Entonces, que es otra de las cosas que el presidente nos dijo, de que en breve veríamos que la cosa va para adelante. Ojalá, yo he leído que el primer trimestre del 2020, ojalá, ojalá realmente el 2023 podamos disfrutar de un estadio que va a ser, bueno, que va a ser bueno económicamente y bueno socialmente. Yo el 25 de junio, un mes después de que ganáramos la Copa del Rey, me invitaron al Benito Villamarín porque hicieron una fiesta allí, en el césped. Macho, y estaba yo, pasaba de la fiesta, yo estaba diciendo, estaba allí, estábamos disfrutando, estábamos tal, y fue fantástico, macho. Pues nada, este año ya te daré yo un calendario de los que estamos haciendo para el 2020. Pero tenéis que hacer más viajes, la gente se queja que nos gastéis un duro, que no vais de viaje. Pero si nos gastamos un duro, nosotros no es cuestión de, a ver, los viajes por ahí son 500 euros el vuelo. Un vuelo charter es carísimo. ¿Vuelo charter es carísimo? Y luego, los autobuses, los autobuses, a ver, el día del Wanda, fueron 18 personas en un autobús. 18. Y se habían vendido todas las entradas. La gente prefiere el coche particular, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, haces ahora, por ejemplo, a Pamplona. A Pamplona, jugar a las 9 de la noche a ruina. A la noche a domingo, una ruina. O el español, como está el tema en Barcelona. Ya me dicen, si ha pasado una hora, pero volando. Y eso que no hemos hablado ahí. Hablando del Valencia, pasa todo volando. Eso nos faltaba aquí el cafecito para... Sí, la verdad es que sí. Para estar... Oye, presidente, muchísimas gracias. A ver si arregláis todo lo que hay con la curva, con la afición, con que la gente nos silbe y aplauda. Que tengamos buen rollito. Bueno, yo creo que es un proceso que hemos de pasar. Y los resultados del equipo yo creo que se dedicarán a cambiar toda esa dinámica. Creo. Y deseo. Muchísimas gracias por venir. Nada, hombre, gracias a ti. Sabes que... Un poquito de todo. Me resulta un poco raro, ¿no? Que estemos aquí los dos solos, pero bueno. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Bueno, siempre. No lo dudes. Por eso. Bueno, señores, acaba el programa de hoy con patrocinio del restaurante Casa Patacona. Paseo Marítimo de la Patacona número 14 en Alboraya, donde podrán degustar todo tipo de arroces, todo tipo de carnes, todo tipo de pescados. Mirando al mar, al mar Mediterráneo, al mar Valenciano. Y como siempre les digo, que la sonrisa y la alegría les acompañen siempre. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!